hola qué tal yo soy luna y la receta de hoy es una deliciosa sincronizada receta de la casa que está buenísima nutritiva fácil de hacer y aquí está la lista de los ingredientes muy fáciles de conseguir y nos vamos a la receta calentamos un comal a fuego alto bajamos el fuego al mínimo y ponemos una tortilla de harina le ponemos unas tres o cuatro cucharadas de salsa de jitomate les dejo la receta al final o bien pueden usar puré de tomate luego le vamos a poner queso rallado por encima puede ser del queso de su gusto yo estoy usando un parmesano fresco pero puede ser de oaxaca adovera del que les guste le vamos a poner también una rebanada de jamón partido en cuadritos y también unas dos o tres rajitas de pimiento morrón pero picadita en cubitos y si la quieren picante le pueden poner aquí jalapeño o chipotle al gusto ponemos otra tortilla de harina encima y tapamos el comal lo vamos a dejar aquí por espacio de dos minutos y comprobamos si ya el queso está fundido está lista nuestra sincronizada la vamos a poner en el plato se la pueden comer así entera mordidas o bien partir en cuatro para que se vea más antojable y bonito el platillo lo ponemos rebanadito en cuatro con cuidado porque se resbala está calientísimo se resbala con el queso y la salsa lo llevamos al plato y adornamos con unos jitomatitos cherries partidos por la mitad y está listo el desayuno el almuerzo o la cena verdad que no estuvo tan difícil espero que les haya gustado y aquellos que empiezan a cocinar anímense esto les va a encantar me encantaría que me dejaran sus comentarios un me gusta si no están suscritos al canal es el momento de hacerlo ahorita mismo van a ver el logo de recetas de luzma le dan un clic y se van a suscribirse y les tengo más desayunos y más recetas ricas aquí mismo un abrazo bye